Te molesta si te hablo de mi amor Y me pides por favor que olvide el tema Ni que cambia la letra de mis canciones Ni que tu nombre quitaria de aquel poema Te molesta aguanta por favor Te lo afuro estoy a punto de olvidarte Solo falta un millón de primaveras Unos cuantos ciclos sobre de adorarte Solo falta un millón de primaveras Después del sol ya no vuelvo a molestarte Oh no, no volveré a cantarte Si te molesta, si te molesta Te molesta el perro que ladró De alegría anunciando tu llegada Y me dices que ese perro está loco Que le ladra a la persona equivocada Yo te digo por favor aguanta un poco Ten paciencia y no le des otra pegada Oh no, no volveré a cantar Oh no, no volveré a agradarte Oh no, no volveré a cantarte Si te molesta Si te molesta Si te molesta Si te molesta Oh no, no volveré a cantar Y me dices que ese perro está loco Que le ladra a cantar Y me dices que ese perro está loco Al Bunda